Con las lluvias, así se conservará la comida todo el invierno. La cigarra se ríe. Me da risa. En lugar de divertirte, prefieres despreciar tu vida trabajando la hormiga. Ahora te ríes. Pero cuando llegue el invierno, morirá de frío y de hambre. La cigarra. Encontraré algún refugio y entonces me reiré de ti, porque yo no tuve que trabajar. Ahora no haga ruido. Voy a dormir. La cigarra temblorosa. ¡Hormiguita! 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 ¡Ayúdame! La hormiga sale del agujero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sé que tienes provisiones de sobra. Dame algo para sobrevivir. Trabajé mucho para juntar la comida y tú te burlabas. ¿Qué hiciste para el invierno? Canté y dormí. Dormí. Pues no puedo darte lo que conseguí con tanto esfuerzo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!